La próxima parada será los estadounidenses y el NAFTA, lo discutimos. Y para eso nos conectamos con Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina del Cato Institute desde Washington. Juan Carlos, como siempre, ya tú sabes, un gusto tenerte en el programa. Ok. Buenas noches. La realidad es que ya pasó el Brexit, decían que no iba a pasar y pasó. Y tú sabes que hay preocupaciones proteccionistas en los Estados Unidos, hay un sector de aprobación de la población que se siente que afectada a nivel económico y uno de los argumentos que han sido estos tratados de bloque, como el caso del NAFTA. Ya sabes que el presunto candidato presidencial por el partido republicano, Donald Trump, ya ha dicho, señores, volvemos a renegociar el tema del NAFTA o nos salimos. El mismo Bernie Sanders ha levantado las voces. Clinton no ha sido tanto así, sin embargo ha dicho que critica el tema del NAFTA. Yo te pregunto a ti, con lo que vimos en Brexit, vamos a ver algo similar para tu lectura, la lectura que tú le das, ¿lo vamos a ver en Estados Unidos? Bueno, es que yo creo que son debates diferentes. Yo seguí muy de cerca el debate del Brexit y una de las cosas curiosas del debate del Brexit es que la mayoría de la gente que promulgaba la salida del Reino Unido a la Unión Europea lo hacía utilizando argumentos más o menos liberales, excepto en el tema de la migración. Pero ellos decían que el Reino Unido fuera de la Unión Europea iba a ser una economía más liberal, más competitiva, puesto que no iba a ser sometida a las regulaciones europeas, iba a poder tomar decisiones el Parlamento en materia de regulaciones, en materia de impuestos, que actualmente no puede hacer, no tenía que hacerle la contribución a la Unión Europea y podía firmar tratado de libre comercio de manera independiente sin tener que negociarlos en bloque con Bruselas. Ahora bien, lo que ganó el debate en el Reino Unido fue el tema de la migración. Eso fue el grueso de la gente que fue a votar por Leave, por salirse de la Unión Europea, lo hizo bajo el supuesto de que necesitaban tomar control de las fronteras y no permitir la llegada de inmigrantes al Reino Unido. En el caso de Estados Unidos, es diferente, puesto que aquí no estamos hablando en NAFTA, no estamos hablando de una unión política, no es que existe una burocracia del NAFTA que imponga regulaciones a Estados Unidos, Canadá y México, o a la cual el gobierno federal de Estados Unidos tiene que hacerle contribuciones monetarias. Tampoco el NAFTA involucra libre movimiento de personas. Sería genial si lo involucrara, pero eso no está sobre el tapete. Sin embargo, claramente lo que está motivando aquí el debate político en Estados Unidos, principalmente gracias a la retórica de dos candidatos que han sido Bernie Sanders y Donald Trump, es el ánimo proteccionista. Es decir, que Estados Unidos ha salido perdiendo por los tratados de libre comercio que ha negociado, que se han perdido millones de puestos de trabajo aquí por la competencia de México. Y bueno, ya vimos que esta semana Donald Trump llevó la retórica a un nivel más alto diciendo que si él ganaría la presidencia, él se saldría de NAFTA. Ahora bien, recordemos que eso lo dijo Obama en el 2008. Él no dijo que él se saldría de NAFTA, él dijo que él renegociaría NAFTA y al final no lo hizo. Pero ciertamente si hay un punto en donde Donald Trump ha sido consistente, ha sido en su posición a los tratados de libre comercio. Aguántame una cosa ahí. En el caso de Obama, lo dijo en el 2008, ¿por qué? O sea, está claro que los candidatos siempre dicen una cosa cuando están en elecciones y cuando llegan a la presidencia hacen otra cosa. Pero en este caso, ¿por qué el presidente decidió no renegociar el NAFTA? ¿Se encontró que no era necesario? ¿Encontró que no era importante? ¿No era el mood del momento en el votante? Bueno, fue una posición demagógica. Recordemos que un gran electorado del Partido Demócrata son los sindicatos que siempre se han opuesto a los tratados de libre comercio. Y entonces él durante la campaña sintió la necesidad de apelar a este electorado con esa retórica. Que también en ese momento Hillary Clinton también decía lo mismo. Al final de cuentas, no solo Obama no renegoció el NAFTA, sino que impulsó la aprobación de los tratados de libre comercio que estaban pendientes de la era Bush, que era Panamá y Colombia. Así que siempre hemos tenido esa dinámica por parte de los candidatos demócratas. Bill Clinton también era crítico de NAFTA y al final fue el presidente que terminó impulsando su aprobación en el Congreso. Sin embargo, por primera vez ahora sí tenemos un ánimo mucho más recalcitrante en el Partido Demócrata gracias a Bernie Sanders, que sí tiene un largo historial de oponerse a tratados de libre comercio. Y en el Partido Republicano ahora vemos un giro de 180 grados, por lo menos de los últimos 30 años, con un Donald Trump que si en un tema ha sido consistente a lo largo de su carrera es en oposición a los tratados de libre comercio. Yo si no me equivoco en la historia, esto después lo tendrá que confirmar y la gente que nos está viendo no lo puede confirmar, pero entiendo que también George W. Bush criticó el NAFTA o cuestionó el NAFTA. O sea que también ha habido cuestionamientos dentro del Partido Republicano. Ahora, cuando tú dices esta tendencia que se está viendo en Donald Trump, que ha sido consistente en esa posición, eso no de alguna señal te da que puede ser un principio tipo... Yo entiendo que Brexit es muy distinto a lo que pasó en Europa a lo que está pasando en el caso de Estados Unidos, pero sí te va dando una señal que ahora el proteccionismo se puede reflejar más en las políticas económicas del próximo candidato, debido a que el contexto económico te va a llevar hacia eso. Que tienes un votante que está preocupado con el tema inmigratorio, está preocupado con el tema de la manufactura, está preocupado con el tema de la competencia. O sea que el presidente ahora, sea cual sea, puede ser que refleje más esas posiciones proteccionistas, no como antes, que lo decían más en retórica, pero no lo reflejaban. Así es. Yo no veo al próximo presidente de Estados Unidos, incluso siendo Donald Trump, yo no lo veo denunciando NAFTA. Creo que al final de cuentas eso sería un paso tan dramático y requiere también de cierta aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos, que no lo veo haciéndolo. Lo que sí veo para la próxima presidencia es que el TPP, el Trans-Pacific Partnership, básicamente tiene posibilidades nulas de ser aprobado si es que no se aprueba durante la presidencia del presidente Obama, que le está quedando ya cada vez menos, y que el tratado que se está negociando con Europa, ahí sí es cierto que ese yo no lo veo por dónde. No sólo por la reticencia que hay aquí en Washington, sino también en la misma Unión Europea. Recordemos que el próximo año hay elecciones en Francia, hay elecciones en Alemania, y principalmente en Alemania el ánimo popular también se ha vuelto muy en contra de los tratados de libre comercio. Así que el tratado de libre comercio transatlántico yo creo que ya está muerto, básicamente, y el TPP, que todavía puede ser rescatado, el reloj está tiqueando, ¿verdad? Y yo no veo que vaya a ser aprobado este año, y si no es aprobado este año, está muerto. Esto es lo que prueba claramente, Juan Carlos, que nosotros en los medios de comunicación vamos a tener que trabajar mucho, poner más neuronas en el tema de comercio, porque los análisis de los bloques comerciales, el tema del proteccionismo, el tema del libre comercio, van a ser temas prioritarios en la elección presidencial como reflejo de una nueva realidad, y Brexit lo materializó, y nosotros lo vamos a tener que seguir reflejando porque esa es la nueva realidad que estamos viviendo. Juan Carlos Hidalgo, como siempre es un gusto tenerte en el programa.